La mañana con 23 minutos vamos a establecer contacto con la periodista Mabel Saucedo. Ella precisamente nos tiene el reporte que empiezan a brindar las autoridades en cuanto a las condiciones climáticas, pero además el monitoreo que mantiene la Conred. Mabel, vamos contigo. Muy buen día. Así es, compañeros y televidentes. Y es que es importante conocer cuáles son las previsiones que nos espera en el tiempo. En este caso es importante destacar que se había proyectado que a partir de este jueves las posibilidades de lluvias incrementarían. En este caso nos encontramos en Insibume con el especialista César George, quien nos explicará qué es lo que nos espera a partir de las próximas horas. Sí, muy buenos días. Gusto en saludarles. Bueno, desde la tarde del día de ayer miércoles incrementó la nubosidad y tuvimos lluvias importantes de la región sur al centro del país. Para este día jueves continuamos con influencia de baja presión. Esto favorece a que mantengamos un ambiente cálido y húmedo toda la mañana. Sin embargo, preveemos algunas lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde. Estas lluvias pueden ser un poco más fuertes en la región sur del país. Tenemos que tener mucha precaución ya que hemos tenido lluvias importantes en todo lo que es la cadena volcánica, por lo que no descartamos que en horas de la tarde puedan presentarse algunos lajares. En ese caso, ¿cuáles serían los departamentos que más lluvias podrían presentar? Las lluvias más fuertes las preveemos para el departamento de Escuintla, lo que es la parte de Xuchitepeque, Retaluleu y suroccidente del país. Y aquí en la meseta central esperamos tener algunas lluvias importantes en horas de la tarde en la meseta central que incluye la ciudad capital. ¿Cuánto tiempo podría durar este efecto? Hemos considerado que tenemos algunas lluvias importantes para el día de hoy jueves, para el día viernes y pueden persistir en horas de la tarde hasta el fin de semana. En relación a saturación de suelos, ¿cómo se encuentra el territorio nacional? Tenemos suelos saturados en todo lo que es la franja transversal del norte, departamentos fronterizos hacia México, Boca Costa y suroccidente del país. Sin embargo, esta disminución en lluvias que tuvimos de lunes a miércoles, pues favoreció bastante en el territorio nacional. Tenemos que tener mucha precaución a partir de hoy por las lluvias que pronosticamos. ¿Áreas de riesgo? Bueno, considero que mucha precaución en la franja transversal del norte por algunas crecidas repentinas de ríos que puedan presentarse, deslizamientos de tierra que pueden continuar y lo principal son los lajares en la cadena volcánica. Le agradecemos mucho a don César Teocho por el detalle de la información y es que también es preciso señalar que esta influencia podría durar entre las próximas horas de este jueves para con miras al fin de semana. Sin embargo, estaremos ampliando mayores detalles para que usted también se prepare. Así que con imágenes de Vila Martínez, retornamos con ustedes.